Buenos días DXN, hoy estoy muy feliz de anunciar que DXN va a lanzar una gran línea de cosmética y cuidado de la piel. Nos hemos unido con expertos coreanos para lanzar esta serie. Tal vez ustedes puedan tener algunas preguntas en su mente. ¿Por qué DXN eligió a los fabricantes coreanos como fabricantes OEM para la nueva serie de cuidado de la piel? La razón es muy sencilla. En el mundo cosmético, creo que Corea es el número uno. Primero, tienen toda la tecnología, incluso la nanotecnología, para producir la serie cosmética. Tienen muchos estudios sobre el cuidado de la piel y sobre cómo cuidarla antes de la aplicación y después de la aplicación. Pueden probarla de manera efectiva. Esa es la primera razón, la tecnología. En segundo lugar, tienen vasta experiencia. Tienen mucha experiencia desde la cosmética, desde el cuidado de la piel hasta la cirugía plástica. Todo lo relacionado con la cosmética. Son muy buenos en eso. Entonces, tienen un montón de esteticistas experimentados y estos esteticistas pueden guiarlos a todos sobre cómo llevar a cabo el negocio de los cosméticos. La segunda pregunta que la gente me puede hacer es ¿Por qué DXN decidió lanzar la serie de cuidado de la piel y el programa académico? En realidad, incluso mucho antes de que quisiéramos lanzar esta serie para el cuidado de la piel, los miembros de DXN han estado utilizando nuestros productos. Por ejemplo, nuestra espirulina, nuestro RG, nuestro GL, pasta de dientes, enzimas para la piel, para cuidar la piel y todo con grandes resultados. Entonces pensamos ¿Por qué no hacerlo oficial? Convertirlo en algo más serio, más profesional. Esta es la razón por la que queremos lanzar la serie del cuidado de la piel. En tercer lugar, la gente puede preguntar ¿Qué hay en el futuro para DXN? Para este, un mundo, una belleza. El futuro es muy simple. Primero queremos establecer la academia. Queremos hacerlo profesionalmente para que tengamos esteticistas. Tenemos los expertos en estética para capacitar oficialmente a los miembros interesados. Muchos de ustedes se convertirán en esteticistas, certificados. Luego puedes abrir tu propio salón, puedes crear tu propio centro de belleza, o puedes poner todo un kit y convertirte en un esteticista móvil. Todo depende de usted. Entonces, básicamente vamos a establecer seriamente esta academia de belleza. Así que espero que esto abra un nuevo capítulo para DXN, para el mercado venidero. Muchas gracias.